Al egresar de la carrera, fue un poco difícil encontrar en qué área me quería enfocar, porque al ser educólogo tienes diferentes áreas de oportunidad. Tú te preparas para diversas áreas del conocimiento que están relacionadas con el fenómeno educativo, pero dices, ¿en cuál área me desarrollo? ¿Cómo le voy a hacer? Sin embargo, mi primer proyecto fue la capacitación, el diseño de cursos de capacitación, y eso me empezó a apasionar, me gustó mucho lo que fue el diseño curricular y el área de lo que es crear pleno de estudio, etc., y eso me empezó a gustar y ahí me enfoqué. Las principales bases que yo recibí de la carrera fue la capacidad de la investigación. Nos promovían mucho esa parte de irte a la biblioteca y empezar a buscar, a buscar libros, y es cuando yo empecé a encontrar la pasión por el aprender a través de los autores y creo y estoy convencida que esas habilidades de la investigación permearon en mi vida profesional, porque nunca me detenía a uno. Creo que es lo que te distingue como persona, el compromiso contigo mismo, y eso se va a permear en tu vida profesional. Nunca rendirse, creo que eso es una filosofía de vida, nunca rendirte ante la circunstancia, por más adversa que sea, y que tu bandera en la vida sea el compromiso. Gracias por ver el video.